¡Luchas! ¡Vamos a entrar mi hijo, Fabrito, a ganar! ¡Pero eres un luser! ¡Un Ilínota! No me da ese ser mi sangre y la oportunidad a mi campeonato histórico, fuerte, Aquí todos los mexicanos no te queremos en nuestra casa. Y ahora te quiero recordar, antes de que fueras, déjame, fui a tu casa y déjame, así que no hay protestos, ya te quité la cabellera, ahora te queremos acamponando, sí o sí. ¡No hay los callos de güey! ¡Cumbo! ¡Sí o no! ¡Sí o no! que va de nuestro país ¡Amén! Mira, Ramoncito si quieres la punta de campeonato yo quiero caballeros contra campeonato ¿Cómo ves? ¡Quieres! 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 ¡Quieres!